Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de Nuevo León capturaron a uno de los dos asesinos de la joven embarazada Gloria Estefanía García Liscano, quien fue identificado como Oswaldo de 30 años de edad. El detenido es acusado de feminicidio tras causar lesiones que privaron de la vida a la mujer y posteriormente introducir el cuerpo en una bolsa y abandonarlo en un domicilio de la colonia Lomas de Anáhuac en el municipio de San Nicolás.